Vamos a ver quiénes son más fuertes y ganan el concurso, y dice, vamos a sacar la primera, una, dos, tres, pompis para arriba, pompis para arriba, ahí está, ahí está, bueno, la segunda, la segunda, dale, 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 usted puede señor, es mi gallo, échale, 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 dos, tres, la tercera de las mujeres, una, dos, levanta la cola, tres, levanta la cola, botas, dale, una, al mismo tiempo, una, dos, tres, arriba, levanta la cola, ayuda y levanto mi rodilla a la señora, a la flores, arriba de la cadera, ahí está, ahora, ahora tienen que caminar para el frente, ahora, obviamente, de las mujeres, vamos, 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 hay que caminar hacia el frente, una, dos, camínelle, 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 a ver si puede, a ver si es un perro, camínelle con dos, camínelle, y ganamos.